A mí me parece que es una decisión que toma el gobierno sobre una base que lamentablemente no se le cumplió. A ver, el gobierno cuando hace el presupuesto el año pasado, o inclusive al cierre ya del periodo electoral del otro año, lo que prevé es una situación económica determinada. Y lo que ocurrió en los últimos años han sido tres o cuatro hechos que han sido bastante importantes en cuanto a las consecuencias que genera sobre la recaudación, que concretamente es la situación de Brasil, Argentina, y se nos suma ahora en los últimos meses la situación climática del Uruguay, que todavía nadie ha hablado mucho, pero que va a generar un impacto sin lugar a dudas sobre el Producto Interno Bruto Uruguayo. Acá el gobierno se da cuenta, o por lo menos va viendo, que la desviación con respecto a las metas que tenía desde el punto de vista fiscal iban siendo cada vez mayores y que se pone en riesgo algo que el gobierno quiere mantener, que es el grado de inversión de la deuda pública uruguaya. ¿Aumentan el IRPF algunos sueldos y rebajan dos puntos el IVA? O sea, por un lado van a recaudar y por otro lado renuncian a recaudar. Es decir, comparto contigo que para mí eso es un error. Por dos motivos. Es decir, los dos puntos del IVA en realidad es uno solo, porque hoy en día cuando uno paga con tarjeta de débito o con medios electrónicos, le están haciendo el 3%. El tema es que a partir del 1 de agosto eso caía al 2. Y ahora dicen, bueno, vamos a llevarlo al 4. En realidad lo llevan del 3 al 4, no del 2 al 4. Pero es verdad, yo si hubiese sido, con muchísimo respeto al ministro, ¿verdad? Yo hubiera sido el ministro, hubiera dicho, bueno, esto que en realidad sí es verdad, es un espaldarazo al nuevo sistema de inclusión financiera. Dejémoslo más para adelante y aumentemos menos impuestos. Pero me parece que el ministro lo que trata de decir es, yo quiero dar una imagen a nivel internacional de que vamos a hacer un ajuste y que eso va de la mano de los impuestos.